Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo conectar auriculares JBLTune 500BT a un iPhone. Bueno, al principio ya tenemos que acceder a aplicación a ajustes de nuestro iPhone y después de abrir pestaña Bluetooth, bueno, no. Y aquí más arriba lo más importante es activar nuestro Bluetooth. Ahora tenemos que preocupar por nuestros auriculares y tenemos que encenderlos. Entonces, encendemos. Aquí como se nos ha dicho Power On y ahora tiene que decir Pairing. Esperamos un poco. Aquí como se nos ha dicho Pairing, así que está vinculando y aquí pulsamos para Connect. Y de esta manera fácilmente comencemos conectando nuestros auriculares a nuestro iPhone. Y bueno, si ha gustado el video, deja un nuevo comentario. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!